Parece que la princesa del regional mexicano, Ángela Aguilar, no deja de dar de qué hablar. En esta ocasión, las redes sociales explotan de especulaciones luego de que muchos aseguran que ha lanzado una indirecta a Casu, la ex de su esposo, Cristian Nodal. El 24 de septiembre, Ángela publicó en sus historias de Instagram una romántica fotografía donde se le ve acurrucada en el pecho de Nodal, mientras bajaban por unas escaleras eléctricas. Pero lo que realmente desató la polémica fue la canción que eligió para acompañar la imagen, Amorcito mío, de Joan Sebastián. La letra de esta canción ha sido interpretada por los internautas como una indirecta muy clara hacia Casu, ya que parece describir un amor secreto, lo que ha llevado a muchos a creer que Ángela pudo haber estado enamorada de Nodal mucho antes de que se formalizara su relación. Los comentarios en redes no se hicieron esperar. Muchas personas sugieren que Ángela estaría admitiendo que amaba a Cristian Nodal desde que éste estaba con Casu, pero que lo mantuvo en secreto hasta ahora. Y por si esto fuera poco, otro tema ha vuelto a colocarse en la mesa. Un video de Ángela, grabado cuando tenía 15 años, ha resurgido en las redes, donde la joven cantante se compara a sí misma con una diosa griega. En el clip, que fue compartido originalmente en su canal de YouTube, Ángela luce un impresionante vestido adornado con candelabros y una corona de flores doradas, mientras afirma, sé que no me reconocen porque parezco una diosa griega, pero no, soy mexicana, muy orgullosamente mexicana. Esta afirmación no ha sido bien recibida por algunos internautas, quienes han revivido críticas hacia la cantante. En particular, han señalado la inconsistencia entre su orgullo mexicano y sus declaraciones durante el Mundial de Fútbol, donde se identificó como parte argentina, lo que ha generado burlas y una nueva ola de comentarios en su contra. Sin duda, Ángela Aguilar sigue dando de que hablar tanto por su relación con Cristian Nodal como por los comentarios que resurgen de su pasado. ¿Crees que realmente hay una indirecta hacia Casu o simplemente son especulaciones de los internautas? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte y darle like, para más contenido.